Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias al apoyo que se le brinda a nuestros jóvenes. Gracias de primera instancia a nuestro encante, el ingeniero Víctor Manuel Caraza Lozano, por apoyar y promover el desarrollo de los jóvenes de Costa Rica. Y también a nuestro amigo Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, muchas gracias Guillermo. Como siempre, te recibimos aquí en el estado de Veracruz, un estado que está trabajando sin duda en coordinación con el gobierno de México y en acciones conjuntas que representa aquí el trabajo que está realizando nuestro gobernador. Y además, trabajamos bien, recibimos todo el apoyo y la colaboración de los gobiernos estatales, tanto de Veracruz como de Oaxaca, y todavía seguimos hacia adelante con el siguiente trabajo, colaborando con los gobiernos municipales y también con los dictadores. El tema es que es un proyecto tan grande que no puede solucionar una sola persona en una sola institución. Así, todas estas personas que estamos en la mesa, tomamos parte de quienes trabajamos y buscamos utilizar este nuevo, esta es la forma de ver el desarrollo. El proyecto que va a estar en la mesa de los públicos. Esa es la política del estado que se debe diseñar. No la que va a impactar en los próximos dos o tres años, sino la que va a impactar en los próximos dos o tres años. A mí me da un poquito de verdad, que estamos salvando filas de todo esto. San Juancos me da mucha esperanza. Ahora no solo volver en marco, sino volver en el futuro. Y lo más importante, ver las acciones que estamos haciendo en el presente. El gobernador interociáneo es justicia social. Justicia social. Por décadas esta vez no estuvo abandonada y olvidada. Pero ahora se está planteando detonar el bienestar, detonar el desarrollo, para generar un piso mínimo de bienestar y ejercicio pleno de derechos. Compañeros, compañeras, ustedes están sentados aquí por el gran trabajo que han realizado previamente. Están sentados aquí porque son jóvenes excepcionales, con principios y con convicciones, que es lo más importante. Están sentados aquí porque sabemos muy bien que lo que nos mueve a trabajar y a luchar todos los días es el amor y es la condición de transformar la realidad. Gracias por que ustedes nos dan la muestra de que este país está cambiando. Y por que ustedes son la activa realidad de que el rostro del Istmo tendrá muchísimos, muchísimos cambios en favor del bienestar colectivo. Nuestro objetivo central es que ustedes participen, ayuden a vincular e incidir en los procesos, tanto productivos, sociales y culturales de la región. Estamos identificando liderazgos estratégicos juveniles a todo lo largo del comedor interoceánico. Esta área geográfica tan importante para el Gobierno de México, por la intención de apuntalar en nuevos desarrollos.